que perrón sería esa trampa que perrón Oye esta chila esta arma Oye la que es 30 de 6 Campero Oye esta chila ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No Venga hay alguien con el detector no Si hombre Salió de barba ese Salió de barba ese Salió de barba ese Salió de barba ese Salió Salió de barba ese Salió de barba ese Salió de barba ese Salió de barba ese Salió Salió de barba ese 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 Salió de barba ese